el fin de la inocencia por álvaro ramírez gonzález este artículo de mi viejo amigo y colega exalcalde rodrigo campo es sencillamente genial y por esa razón decidí compartirlo con ustedes a quienes tratan inútilmente de entender como un importante sector de la población educada del país sigue creyendo en el proyecto petro a pesar de la claridad de propuesta llevar la salud al modelo cubano la libertad al venezolano y la economía al de corea del norte les convendría leer un libro stephen koch llamado el fin de la inocencia donde escribe a willie munzenberg un alemán refugiado en parís en 1930 crea una red de propaganda a favor de stalin y logra captar para su causa escritores como hemingway y sartre y aún influir en holly esos intelectuales pronto descubrieron la realidad de la dictadura stalinista con su gulat purgas y hambrunas provocadas que aún recuerdan con rencor los ucranianos sus principales víctimas pero se negaron tercamente a aceptar la realidad probablemente porque a los intelectuales les resultó difícil reconocer que habían sido engañados no obstante su capacidad de discernimiento y fama así ocurrió con garcía márquez que nunca se retractó de su amistad con fidel castro a pesar de la evidencia de sus actos contra la democracia en latinoamérica o su intervención en angola pudo ser soberbia o falta de honestidad pero en todo caso es una calamidad para las miles de víctimas de largas dictaduras que pudieran haber sido más cortas sin el respaldo de tan sonados personajes una escena repetida con los petristas criollos al estilo de josé antonio campo alejandro gaviria o rudolf ómez con la diferencia de que ellos sí están arrepentidos y lo reconocen como lo hizo vargas yosa frente a castro pero hay muchos muchísimos que prefieren callar a cambio de oportunidades como la niña mencha o por simple estupidez pues creen que el comunismo aquí no sería tan dañino como lo ha sido durante 100 años en el resto del mundo ni los devorará también como les ocurrió a los idealistas que creyeron en el che guevara sobre mesa ese artículo me hace recordar un famoso almuerzo que le hizo en bogotá un destacado empresario francés del turismo a gustavo petro al que acudieron número importante de empresarios judíos y criollos pensaron que ese almuerzo sería la vacuna para ellos contra los atropellos y reformas del petrismo quedaron con sus colegas empresarios como unos esquiroles y también con la opinión pública y la vacuna de nada sirvió